El trabajo que en Guatemala ha realizado la CICIG junto al Ministerio Público ha arrojado un resultado de un presidente, una vicepresidenta, más de seis ministros, tres presidentes del Congreso, ocho diputados y dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estén en estos momentos privados de libertad, sindicados por delitos de corrupción, y precisamente esos logros son los que Iván Velásquez mostró en Honduras. En una actividad en Tegucigalpa a la que asistieron el fiscal general hondureño Óscar Chinchilla, el vocero de la Comisión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, Masi, Juan Jiménez y diversos sectores sociales hondureños. La lucha contra la impunidad es posible, que sí hay esperanzas para avanzar en la lucha contra la corrupción, que hay resultados positivos en esa lucha contra la corrupción, sino además que nadie está por encima de la ley. Velásquez explicó que el centro como núcleo principal de la CICIG ha estado en la identificación, persecución, desarticulación y garantía de no repetición de algo que en Guatemala se ha conocido como los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. ¡Gracias!